Compañeras, compañeros, a muchos les ha sorprendido el que yo solicite licencia. Sin embargo, pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido. Y creo que es una obligación con ellos. Bueno, pues quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación. Que quede claro, es defensa de la transformación. Yo soy fundadora de Morena. He luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo. Conozco el proyecto. Sé lo importante y trascendente que es. Muchos no han entendido la importancia y la trascendencia de este proyecto. Pero este proyecto tiene que seguir avanzando por el bien de México, por el bien de todos. Entonces, por esa razón, porque conozco perfectamente el proyecto, es que estoy decidida a trabajar para salir en estos dos meses. Quiero decir que hay grandes compañeros, que los compañeros que están participando son la mejor gente que tenemos. Voy a decir, sí, tanto en Morena como en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde. Que somos un equipo que no nos vamos a distanciar, que vamos en unidad, que queremos luchar por un proyecto que es maravilloso y que requiere que ser encabezado por la gente con la mayor experiencia, con la mayor capacidad, quien se haya preparado para este cargo. Entonces, esta es sólo una etapa para definir a un coordinador, a un coordinador en defensa de la transformación. Y estoy decidida a luchar por esa transformación por la que yo abandoné al sector empresarial, abandoné muchas cosas para seguir luchando en los temas de fondo, que son los que me importan, que son los temas que le corresponden a este país. Y tendré el honor de estar al lado de grandes compañeros que estarán también haciendo el mismo trabajo. Y mientras recorremos el país, pues les diremos a todos de qué se trata este proyecto que muchos no conocen, no entienden, pero voy a decir, esos muchos son una minoría, porque la mayor parte del pueblo de México definitivamente respalda a esta posición. Y creo que los resultados hablan por sí mismos, y esos resultados es que hoy tenemos el mejor tipo de cambio que ha habido en la historia. En las elecciones pasadas, en los presidentes pasados, se ha devaluado el peso en forma importante, ahora se ha revaluado. Y hay reconocimiento internacional al respecto de las políticas del presidente. Así que eso es lo que yo quiero defender, luchar. Además, estaban registrados solamente un conjunto de compañeros y una compañera. Yo creo que por cuestión de género debe haber más mujeres en esta primera etapa, y por eso voy a participar. Voy a participar con mucho gusto, con mucho orgullo, con todo el amor que le tengo a México, con lo mucho que quiero a todas y a todos mis compañeros, y le agradezco a las diputadas y los diputados, y también a todos los militantes que me invitaron a que me animara y que entrara, pues el estar aquí. Y decir que por ahí nos vamos a ver, porque estaremos recorriendo el país estos dos meses. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, compañeros, a todos y a todas. Gracias.